Hola, bienvenidos. Vamos a realizar un delicioso pie de queso. Espero les guste y comenzamos. Vamos a comenzar a triturar 250 gramos de galleta maría. Puedes utilizar la galleta de tu preferencia. Yo voy a mover un poco la galleta para que termine de triturar. Aquí ya está lista. Agregamos 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de canela. Vamos a mezclar para que se integre la canela y el azúcar. Y agregamos 140 gramos de mantequilla sin sal y mezclamos hasta que se integre. Vamos a utilizar 2 moldes de 23 centímetros para pie. Yo voy a pesar 200 gramos de galleta para cada molde para que queden igual. Con un recipiente vamos a ir acomodando toda la galleta. Y vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 17 minutos. Aquí ya salieron del horno. Vamos a dejar enfriar. Y en la licuadora vamos a agregar 200 gramos de queso crema. Agregamos 250 mililitros de media crema. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Vamos a agregar 3 huevos y una cucharada de esencia de vainilla. Voy a mezclar un poco. Y se lo agregamos. 3 cucharadas de fécula de maíz. 300 mililitros de leche evaporada. Si no consigues, puedes utilizar leche regular. Y media taza de leche condensada. Esta cantidad es para los 2 pies de queso. Llevamos a licuar todos los ingredientes. Aquí la base de galleta ya está frío. Agregamos la mezcla de queso. Lo llevamos al horno precalentado a 170 grados centígrados por una hora. Aquí ya salió del horno. El centro no está líquido. Así quedó. Dejamos enfriar. Y refrigeramos por toda una noche. Esta receta de los 2 pies voy a utilizarlo para realizar 2 pasteles. Y la receta de este pastel ya está disponible en mi canal. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!